Hey mi gente de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, no olvides suscribirte y darle like al video si sos nuevo. Mi gente, Duván Zapata marca gol en la victoria temporal porque no ha terminado el partido de Atalanta ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Así es, el Toro Zapata no le temblaron las piernas para definir ante de qué Atalanta le gana en un partido en un grupo muy apretado al Manchester United. La prensa europea nombró al Toro Zapata como la gran figura temporal de este compromiso. Esto dijo... Esto dice en Italia el diario Corriele de lo Sport. Atalanta United en vivo, doblete firmado por Duván Zapata resaltando lo que hizo el colombiano. Y atención con lo que dice el diario La Gaceta de lo Sport. En Italia, Atalanta United, Duván Zapata trae vuelta a la diosa. El gol es muy bueno. Los de Gasperino buscan la revancha tras derrotar la sufrida remontada en el partido de ida. En Portugal, el diario récord. Atalanta de nuevo al frente con el marcador con el gol de Duván Zapata y está desde Portugal. Otro diario importante, Tuto Sport. Atalanta Manchester United. Duván Zapata anota, vemos la portada. Y aparece el colombiano Duván Zapata peleando un balón con Varane. Esto dice y despide en Colombia. Gol de Zapata. El colombiano pone el 2 a 1 contra el United en la Champions. Atención a este dato porque el colombiano es el primer jugador en que le marca gol al legendario Manchester United de Inglaterra en toda la historia de la Champions League. Ahí está el toro colombiano rompiendo una nueva marca, un nuevo registro. Amigos, por el momento eso es todo. Esto dice fuera de juego en México. Locura total en Italia. Duván Zapata pone en ventaja al Atalanta. Amigos, minuto 73. Gana Atalanta. Esperamos termine así. El toro anda a un fire. Miente, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Chao, chao. We are heroes tonight. ¡Suscríbete!